Las mujeres latinas son las que ganan menos de todos los hombres y todas las mujeres, de todas las razas. Una señora me dice, ¿y qué tú vienes a hacer acá? Y le digo, pues, tú llamaste para hacer el trabajo. Y entonces me dice, ¿y tú lo puedes hacer? Ya no hay profesiones ni oficios exclusivos para los hombres. Aún así, las mujeres siguen siendo discriminadas. ¿Cuándo podremos ver la igualdad en la fuerza laboral? ¡Gracias!